Le quiero mandar un beso a Carmen ahora que te vi, que hoy tuvo un problemita de salud mínimo, de depresión, y tú no pudo grabar los ocho escalones y le dieron reposo por unos días, así que no va a poder hacer ni el programa de Steffi a la mañana, ni los ocho escalones por unos días, se tiene que tomar dos o tres días de reposo, así que Carmencita, que te pongas bien. Ahora vamos a ver a Manuel Wirtz conduciendo ya, canta conmigo ahora, un adelanto.